A Ti yo clamaré Pues todo viene de Ti Y todo está en Ti En Ti yo confiaré Tú eres mi dirección El Dios de mi salvación Todo puede pasar Tu amor jamás me dejará Siempre ha de existir Un nuevo lugar Preparado para mí A Ti yo clamaré Pues todo viene de Ti Y todo está en Ti En Ti yo confiaré Tú eres mi dirección El Dios de mi salvación Todo puede pasar Tu amor jamás me dejará Siempre ha de existir Un nuevo lugar Preparado para mí Yo me rindo a Tus pies Es todo lo que yo necesito Yo me lanzo a Tus brazos Donde encuentro mi refugio Jesús En mi aquí Jesús En mi aquí Tú eres mi dirección El Dios de mi salvación A Ti yo clamaré Tu amor Tu amor jamás me dejará Tu amor jamás me dejará Siempre ha de existir Un nuevo lugar Preparado para mí Preparado para ti Yo me rindo a Tus pies Es todo lo que yo necesito Yo me lanzo a Tus brazos Donde encuentro mi refugio Donde encuentro mi refugio Yo me rindo a Tus pies Es todo lo que necesito Yo me lanzo a Tus brazos Donde encuentro mi refugio Refugio Jesús Heme aquí Jesús, eme aquí